Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Este invierno, viralicemos la prevención. ¡No te caigas! Si vas a estornudar, cúbrete con el antebrazo. Déjense las manos seguidos para proteger a su familia y mascotas. Si un abuelito no quiere comer o lo veis orientado, póngale una frazada y llévelo al centro asistencial más cercano. Y si una guaguita tiene fiebre, los labios morados o se le marca la costilla respirar, también llévela. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Chile en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Cómo están? Gracias por continuar en la sintonía de Quinta Visión Televisión. Abrimos aquí nuestra edición central de Noticias para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa. Aquí en el estudio, quiero adelantarles que estará el director regional de FOSIS, Luis Rivera Caneo. Vamos a estar hablando de una muy interesante iniciativa. Se trata de Innova FOSIS 2019. ¿Qué es lo que busca? Bueno, comprometer y de alguna manera también trabajar la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y la academia en desafíos públicos presentando soluciones innovadoras a los problemas sociales. Hay un detalle de esto que nos estará dando cuenta aquí en el estudio el director regional de FOSIS. Así es que quédense con nosotros. Vamos con las noticias más destacadas de la jornada. Corte de Apelaciones declaró admisible recurso de nulidad de juicio oral por homicidio y descuarticiamiento de Nibaldo Villegas. Se espera reactivar construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina en la ciudad de Valparaíso. Municipio de Viñalmar inició operación de drones para potenciar seguridad ciudadana y la protección civil en la comuna. Presentamos Quinta Visión Noticias. Bien, vamos entonces con el detalle de las informaciones. Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró de manera unánime admisible recurso de nulidad de condenados por homicidio y parricidio del profesor Nibaldo Villegas. La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisibles los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Francisco Leonardo Silva Ales y Joana del Carmen Hernández Vicuña, en contra de la sentencia dictada el día 16 de mayo recién pasado, que los condenó en calidad de autores de los delitos consumados de homicidio calificado y parricidio, respectivamente, por el homicidio y posterior descuarticiamiento del profesor Nibaldo Villegas, hecho ocurrido en agosto del año pasado en la comuna de Villa Alemana. Así se informó durante la tarde de este jueves a través de la página web del Poder Judicial, en que se señala que en falla unánime la sala de cuenta del Tribunal de Alzada Porteño, integrada por los ministros Patricio Martínez, Mario Gómez e Inés María Eletelier, declaró admisibles las acciones judiciales deducidas en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar, que condenó a Silva Ales a la pena de presidio perpetuo simple y a Hernández Vicuña a presidio perpetuo calificado, además de las acciones de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida de la condenada, y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad en el máximo que establece el Código Penal. Con esta resolución, la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá atender nuevamente los alegatos de las defensas, tras lo cual se deberá resolver si se repite o no el juicio, lo que podría mantener o rebajar las condenas de los dos autores de este hecho de sangre que conmovió a la región y el país. Sí, un revés para la familia del profesor Nivaldo Villegas. Autoridades de gobierno entregaron un importante respaldo a la construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina en la ciudad de Valparaíso. Este terreno ubicado en la calle Santiago Severín, a paso de la iglesia La Matriz en el sector puerto, guarda entre sus muros una parte importante de la historia de Valparaíso. En estos más de 4.000 metros cuadrados se levantó el primer convento jesuita de la ciudad, y donde en 1823 fue elegido sede temporal del Congreso Nacional, redactándose la Constitución de 1828, entre otras instalaciones. Desde hace algunos años, ya en el presente, se ha transformado en el lugar donde se construirá el Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina de la Universidad de Valparaíso, pero que durante 2018, tras el inicio de las obras, sorprendió con un nuevo hallazgo arqueológico. Se encontraron samentas que corresponderían a la época prehispánica, lo que llevó a detener los trabajos e iniciar un proceso de recuperación de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay que cumplir con lineamientos que nos pone el Consejo de Monumentos, que son tiempos en el fondo que la obra avanza un poco más lento, pero la tranquilidad que hay que dar a la comunidad es que es una obra que está en ejecución, que si bien tuvo 200 días de paralización, es una obra que a partir del 6 de mayo volvió a su inicio en una etapa de sondaje. Restos óseos que se encontraron incluso antes de estos pozos, y ahora el diagnóstico preliminar es que corresponderían a cuatro cuerpos y que tendrían una data prehispánica, se encontraron también, y eso fue lo que se encontró originalmente incluso dentro de septiembre, octubre del año pasado. Fue este jueves 6 de junio, cuando la visita al terreno de Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, e Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía, entregó un nuevo impulso al proyecto, que se espera se logre retomar durante los próximos meses, cumpliendo el proceso de rescate y resguardo de los hallazgos arqueológicos, que también incluyen antiguas estructuras. Este proyecto involucra no solamente generar ciencia de primer nivel, conectarnos con el primer mundo que está moviendo la frontera del conocimiento, sino que también ponerlo a disposición de la comunidad, abriendo sus puertas a los colegios, a las comunidades que viven acá. Está una obra muy importante para la región de Alparaiso, para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de la Ciencia, que juntos están impulsando el que la ciencia y la innovación le llegue a la ciudadanía, y esta es una clara muestra de ello. El proyecto considera, además de las dependencias académicas, un museo de neurociencia, para acercar la ciencia a la comunidad, un auditorio para 200 personas, para albergar seminarios científicos y diversas expresiones artísticas y culturales, y una sala que podrá ser facilitada para reuniones de las agrupaciones locales, entre otras instalaciones. Para eso yo creo que no es solamente un centro científico, que para muchos se preguntan qué es lo que es la ciencia, la ciencia, algunos entienden la proyección, o qué es lo que hacen, de dónde viene el dinero, pero aquí también viene una inclusión social, una ayuda al barrio donde estamos parados hoy día, hay mucha gente que puede tener expectativa de usos técnicos. Pero la señal es que aquí hay una política pública de futuro, un Estado que destina recursos para que se desarrolle ciencia básica, para que se desarrolle ciencia en el mejor conocimiento, es siempre una señal de desarrollo en el mejor sentido de la palabra. La construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina significa una inversión cercana a los 7.500 millones de pesos, aportado por el Gobierno Regional Subdere, el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Valparaíso. Y ya se lo adelantamos en los títulos, el municipio de Viña del Mar puso en funcionamiento dos modernos drones y equipos tecnológicos de apoyo a la prevención y vigilancia. Estas imágenes son parte de las obtenidas por los dos drones de alta gama que adquirió el municipio de Viña del Mar gracias al proyecto del Departamento de Seguridad Pública que se adjudicó fondos por 28 millones de pesos de la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública. Y tenemos estos dos drones que son de alto nivel y por supuesto eso nos da una tranquilidad especialmente a las personas para que lleguen estos drones a lugares que son inaccesibles como son quebrados, lugares donde no se puede llegar. El trabajo coordinado, el trabajo con el Estado hace justamente que lleguemos directamente al corazón de las familias de Viña del Mar, sobre todo en temas de seguridad. Esto además se enmarca dentro del Plan de Calle Segura donde vamos a tener 130 cámaras también en la provincia del Paraíso y por supuesto también aporte del punto de vista de los recursos para adquirir esta tecnología. Los aparatos apoyarán en labores de seguridad y operativos a las policías y también en situaciones de emergencia. Serán vinculados al sistema de televigilancia en coordinación con Carabineros de Chile. Es una herramienta muy eficaz para centralizar y mejorar los trabajos sobre todo policiales de la Policía de Investigaciones de Chile, de Carabineros, va a ser un aporte en su actuar operativo como también para el Departamento de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Viña del Mar. Estamos muy contentos porque también aparte sirven sus imágenes como medios de prueba para la Fiscalía y también apoyar el servicio, el sistema de protección civil. Los modernos dispositivos de alta gama cuentan con una serie de características técnicas que los hacen adecuados para su uso en zonas céntricas y partes altas de la ciudad. Son de alta gama, eso significa que tienen una cobertura y que podemos operar con ellos desde 1,7 km hasta pasados los 2 km, lo que significa que el zoom puede tener un acercamiento y tener muy buena definición porque son full HD, tienen una cámara térmica para operar en la noche, tienen también la grabación y todo lo que significa de gran cobertura y definición, y eso nos permite poder operar con ellos en cualquier circunstancia. Estos dos drones se sumarán a las acciones de apoyo a la prevención y vigilancia que desarrolla el municipio en materia de seguridad pública y se enmarca en la reestructuración orgánica municipal enfocada en la seguridad, el ordenamiento comunal y la fiscalización. Entregaron nuevas áreas verdes y paseo de conectividad a vecinos del Cerro El Litre en Valparaíso. A través del programa Quiero Mi Barrio, los vecinos del Cerro El Litre de Valparaíso disfrutan de un nuevo espacio de esparcimiento y recreación, con la inauguración de la Plaza Trípoli, que cuenta con juegos infantiles, iluminación y áreas verdes. Las obras fueron financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con una inversión de 1.500 millones de pesos en el marco del Plan de Reconstrucción del Incendio que afectó a este sector el 12 de abril del año 2014. Muy contenta por la ejecución de la plaza, le ha dado otra cara al sector. Ahora tenemos pasajes, tenemos plazas de juego para los niños, se pasaron muchas situaciones aquí y como yo vivo aquí, entonces realmente estuve en todo ese proceso y esto era basura, escombro y servía para otras cosas que no vale la pena mencionar. Bueno, esto ni siquiera era un camino, era un sendero. Hoy día contamos con luminarias, antes no las habían. Estaba destinado a basurales y a distintos focos que podrían transformarse tanto en delincuencia, drogadicción y eso ha cambiado la cara del barrio. Por su parte, los vecinos del sector agradecieron la gestión realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus dirigentes vecinales, ya que señalan que este nuevo espacio le cambió la cara al barrio. Y ahí ya cambió ya total la calle y acá una plaza mejor todavía. Bueno, sí, yo admiro el cerro como está de bonito. Yo aquí vivo 65 años, más abajo sí, y era puro barro antes, pues ahora no. Así que da gusto subir al cerro a verlo. Con este nuevo espacio de esparcimiento y recreación, la comunidad del cerro El Litre de Valparaíso podrán disfrutar de este lugar que antes no existía. Además, para el sector oriente de esta parte altaporteña, también se construirá una sede social, gracias a una inversión de 150 millones de pesos. Estudiantes en situación de discapacidad y adultos mayores de la comuna de Limache recibieron pases de locomoción para trasladarse, fíjese usted, gratis y con tarifas rebajadas. Más de mil personas fueron beneficiadas gracias al convenio realizado entre la Municipalidad de Limache y la empresa de transporte Alcabuz, con la entrega de pases por primera vez a los estudiantes en situación de discapacidad y por quinto año consecutivo a adultos mayores de la comuna. En el caso de los estudiantes, el beneficio se materializará a través de la entrega de más de 400 pases, que les permitirá transportarse de manera gratuita. Porque así nos dan oportunidad a nosotros que nos podamos transportar gratuitamente y que nos tengamos que pagar en la micro, en cualquier parte, porque somos escolares. Por eso. Por su parte, 720 adultos mayores de la comuna recibieron el pase que les permitirá movilizarse en todos los recorridos de la empresa con un 50% de descuento en la tarifa. Estos dos beneficios, el que nace hoy día de los conductores con el tema de la discapacidad y el que nace de la empresa con el tema de los adultos mayores, resulta que finalmente los principales beneficiados son nuestros vecinos, son nuestros ciudadanos y eso nos llena de alegría. Es importante dar un beneficio a la comunidad ya que lamentablemente el gremio a nivel nacional es muy mal mirado. Entonces nosotros acá en Limache, como somos una comuna más chiquita, todo el mundo se conoce, hemos querido dar un aporte. En el caso de los estudiantes, los documentos que se solicitan para obtener el beneficio son un certificado de alumno regular, acreditar domicilio en la comuna a través del registro social de hogares y finalmente la credencial nacional de discapacidad. Bien, ya estamos con Luis Rivera Caneo, director regional de Fossil, a quien saludo. Estaba leyendo con mucho interés este Innova Fossil. ¿Cómo estás, director? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Piloteando innovación social en el Estado. Hay tres focos. Así es. ¿Y de qué estamos hablando? Nuevos problemas sociales. ¿De qué se trata esto? Lo que pasa, Carlos, es que el Estado no puede hacer todo solo. Estamos claros. Usualmente lo que hace el Estado es aumentar los recursos, aumentar los recursos y ponerle cada vez más recursos a distintos problemas sociales que, gracias a Dios, van disminuyendo en su magnitud. Pero no se logra erradicar, eliminar completamente esa urgencia social. Es por eso que se creó el mapa de la vulnerabilidad que definió 16 áreas de trabajo, 16 temáticas, que son las más urgentes, las que tenemos que sí o sí trabajar colaborativamente para resolverlas. Y específicamente este concurso, Innova Fossil, lo que busca es invitar a la academia, a las universidades, centros de formación técnica, co-working, cubadoras, ONGs, fundaciones, corporaciones, etcétera, personas jurídicas con o sin fines de lucro, a presentarnos ideas, ideas que vayan en la dirección de intentar solucionar o mejorar tres de esas 16 materias, que son específicamente el caso de las mujeres que sufren violencia y que no cuentan con ingresos propios, las personas que no han terminado su escolaridad y que tienen más de 18 años, y en tercer lugar las personas desempleadas y que pertenecen además al 40% más vulnerable. Este concurso tiene recursos cuando se abre para que precisamente los organismos de la sociedad civil, decíamos la academia, las universidades, las fundaciones, puedan participar de él. Este concurso ya está abierto, va a estar abierto hasta el 28 de junio, así que la invitación obviamente es a que nos propongan su idea. Y la postulación es bastante sencilla, se hace a través de nuestra plataforma www.innova.fosis.cl donde está no solamente las bases del concurso, sino que toda la información necesaria y también la forma de postular a estos recursos, que son para cada proyecto escogido 30 millones de pesos. ¿Y estamos hablando por proyecto de cuánto? Hasta 30 millones de pesos. A 30 millones. Efectivamente. Nosotros acá en la región esperamos no solo tener muchas ideas. Eso, perdón, es un fondo nacional. Es un fondo nacional que tiene 600 millones de pesos a repartir, pero acá en nuestra región nosotros esperamos tener al menos cuatro proyectos que nos planteen sus ideas. Perdón, cuando hablamos de soluciones innovadoras en estas problemáticas sociales, estamos en sintonía, director. ¿De qué estamos hablando? Nosotros hemos querido no solamente hacer un concurso donde alguien presenta un programa y nosotros lo aprobemos y se ejecuta. ¿Qué es lo que ocurre ya? ¿Qué es lo que usualmente se hace? Lo que queremos hacer ahora es un proceso innovativo. ¿En qué sentido? En que lo primero es que estas instituciones nos presentan un prototipo, que es la idea con un poco más de desarrollo donde plantean qué es lo que quieren hacer, cómo lo harían, pero en términos generales. ¿Por qué? Porque todas esas ideas se evalúan, se hace una selección y después viene un proceso donde se va a hacer un demo regional, ellos van a tener que hacer un pitch para presentar su idea. ¿Qué es un pitch? Una presentación breve donde van a presentar su proyecto, cómo va a funcionar, el equipo que va a participar en esto, cómo va a utilizar los recursos. Después de eso viene un periodo de incubación donde la idea se va a madurar, se va a bajar a un programa y luego la selección final. Y esta selección final, lo que va a pasar con ese programa ganador es que lo vamos a ejecutar durante siete meses con usuarios reales del FOSI y tratando de que ese programa, con la continua supervisión de nosotros, de los profesionales del FOSI, que se ejecute y que efectivamente sirva para solucionar, mejorar la situación en algunos de estos casos planteados. Para los que estamos hablando aquí del compromiso país, de este gran paraguas, ¿no es cierto? Yo tengo aquí información, pero quien quiera tenerla, no sé si de la misma manera o a través de las redes en internet, ¿dónde podemos aterrizar? Es muy fácil. En nuestra oficina, Viana C45 Viña del Mar. Por ahí no podemos aterrizar, sí. Claro. En Viana no se puede. No. Pero sí, pero en internet. Y en internet también en www.fosis.cl también en la plataforma del concurso que es www.innova.fosis.cl Así que la invitación es a que las universidades, la academia, las organizaciones sociales se motiven a que acá existe una fórmula, una forma muy concreta de plantear sus ideas y de poder desarrollar proyectos que vayan en directo de beneficio de alguna de estas tres temáticas de personas vulnerables. Yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero esto tenía un antecedente por allá por el 2012. Sí, efectivamente. El fondo IDEA era lo que hacíamos antes, pero la gran diferencia acá es que el fondo IDEA era interno, en el sentido que era entre los públicos. Acá, la innovación parte por pedirle a los privados, a la sociedad civil, que con sus ideas nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias, director, por estar hoy en día con nosotros. Muchas gracias. Luis Rivera Canedo, director regional de FOSIS, hablándonos de Innova FOSIS 2019. Busque más información si es que desea participar de estas búsquedas de soluciones a problemas sociales, problemas reales. Comprometernos, además, con la solución de distintas problemáticas. Vamos con más noticias. Las pacientes trasplantadas de corazón del hospital Gustavo Frique de Viña del Mar valoraron la oportunidad de una nueva vida al celebrarse este jueves el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. El hospital doctor Gustavo Frique de Viña del Mar se ha caracterizado por ser el centro médico nacional pionero en cirugía de trasplante de órganos, con 20 años de trayectoria en esta materia. Es por esto que en el marco del Día del Transplantado se destacaron las operaciones al corazón de Cecilia González de 53 años de la ciudad de Curicó y de Francis Carvajal de 52 años de edad proveniente de Copiapó. Caminaba poco, me cansaba poco, harto. Ahora no, ahora camino harto, no me canso tanto, estoy feliz. Como se llama, era una paciente para estar en cama porque no podía hacer nada. Mi vida estaba limitada al total. Y ahora puedo hacer todo lo que gracias a Dios antes hacía. Puedo caminar tranquilamente, subir escalera, hacer ejercicio, ir de shopping, de lo que antes no hacía. Ambos trasplantes realizados en marzo de este año forman parte del programa de cardiopatía y trasplante cardíaco del Hospital Viñamarino y que desde el año 1998 ha intervenido a 110 personas del corazón. Ellos, como decía, forman parte de nuestras familias durante tanto tiempo las tenemos mientras vamos siguiendo su preparación y su evaluación y después continuamos un camino juntos para que sigan bien, no solamente se sientan bien sino que se incorporen plenamente a sus actividades. De acuerdo a cifras entregadas por la Seremia de Salud durante el primer trimestre de este año, en la región se han realizado cuatro trasplantes de riñones y otras tres de corazón. Por lo que el llamado por parte de las autoridades es a decidir la opción de ser donante de órganos. Los cambios en las leyes también nos ha permitido fortalecer la donación sobre todo la que se publicó en marzo que lo que busca es que aquellas cuatro millones de personas de nuestro país que no son donantes tienen de aquí a un año manifestar que si lo quieren ser o no o si no automáticamente van a quedar como donantes. El día de los pacientes trasplantados se celebra cada 6 de junio por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2015 y tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación de órganos para aquella persona que lo espera. Iniciaron campaña para concientizar que las personas no compren en el comercio ambulante ilegal en espacios públicos como en medios de transporte. Debido a la gran cantidad de vendedores ambulantes no autorizados tanto en la calle como en el interior del mismo transporte público es que distintas autoridades regionales impulsaron la campaña contra el comercio ambulante ilegal que pretende controlar la compra y venta de artículos y alimentos no rotulados. Aquí queremos dar una señal más de que nuestra campaña contra el comercio ilegal y fortalecer el comercio establecido es no solamente en las calles sino que también en los medios de transporte y aquí junto a Metro que ha hecho una campaña importante con nosotros estamos difundiendo promocionando por lo tanto anímate a difundir a denunciar si incluso ves alguna situación compleja dentro del Metro en relación con el consumo de algún tipo de alimento. Es por eso que es importante que los usuarios sepan que cuando compran un alimento en el comercio ilegal ya sea al Metro en la calle en cualquier lugar que no está establecido pueden adquirir una enfermedad que incluso muchas veces puede llevar el riesgo incluso a llevarlo a la muerte. Como parte de los principales objetivos de esta iniciativa son frenar el comercio ambulante y concientizar a la comunidad a no adquirir este tipo de productos ya que quienes lo hagan también se exponen a multas como por cometer el delito de receptación en caso de comprar algún artículo robado. La idea nuestra es tratar de incentivar el no expandir el comercio a bordo para lo cual adicionalmente lo que he dicho estamos coordinando también con la policía para el efecto de tener presencia tanto de nuestros guardias como efectivos policiales de manera de ejercer disuasión sobre los comerciantes ilegales en este caso. Desde hace ya hace un año estamos trabajando en conjunto con Carabineros en conjunto con la policía de investigación y obviamente con Merval respecto de cualquier tipo de alimento y cualquier tipo de alimento y cualquier tipo de venta que no esté formalizada dentro de lo que es el transporte de Merval. Por su parte los usuarios de Metro Valparaíso manifestaron estar de acuerdo con la idea del retiro del comercio ambulante en este medio de transporte. El comercio ambulante no me gusta mucho prefiero las cosas que están en los locales establecidos no me da mucha confianza. El arte y la cultura en todas partes está permitido pero el comercio ambulante a veces no van con las reglas sanitarias para vender dentro de los trenes porque hay personas de negocio establecido que pienso yo que hacen muchas reclamaciones al comercio callejero. Además la compra de productos del comercio ilegal o no establecido queda fuera del respaldo del Servicio Nacional del Consumidor. Si usted se encuentra con alguna de estas situaciones de comercio ilegal puede llamar anónimamente al Fono de Denuncia Seguro al 600 400 0101 Bueno en los carros de Verbal uno se puede encontrar cualquier cosa desde empanadas en lo comestible hasta papas fritas calientitas con distintos aderezos entre ellos ketchup y mostaza fíjese usted andado en alguno de los recorridos seguramente se ha encontrado con esto y con mucho más vamos ya cerrando nuestra edición central de noticias no sin antes invitarles a que nos sigan viendo claro ya no en la pantalla de su televisor sino en www.quintavision.cl ahí usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región también están los capítulos informativos de otras jornadas en las redes sociales usted lo sabe pero lo reiteramos siempre en el fanpage del canal Quinta Visión Televisión usted puede comentar las informaciones ser parte de ellas compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa no lo olvide nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión es todo en cuanto a noticias viene el informe del tiempo y luego los indicadores económicos gracias por habernos acompañado en nombre de todos quienes hacen posible las noticias este trabajo a esta hora ya de la jornada una vez más gracias con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias PTR 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 ¡Gracias por ver!